Abre tu alma para que puedan salir Todas las cosas buenas que hay dentro de ti Esas que te hacen parecer indiferente Cuando intentas ocultarlas a la gente Abre bien las puertas de tu corazón No temas enseñar tus heridas El dolor es parte de la vida Abre bien las puertas de tu corazón Esparce al aire tus sentimientos Para respirar un poco de tu amor Abre tu mente para que puedan volar Tus dobles pensamientos hacia los demás Esos que siempre mantenemos escondidos Esos que nos hacen saber que estamos vivos Abre bien las puertas de tu corazón No temas enseñar tus heridas El dolor es parte de la vida Abre bien las puertas de tu corazón Esparce al aire tus sentimientos Para respirar un poco de tu amor De tu amor Abre bien las puertas de tu corazón Oye, saca todo lo bello Que está dentro de ti Abre bien las puertas de tu corazón Y que todo el mundo Y que todo el mundo sienta lo bueno Que llevas adentro de tus sentimientos En todo tu amor Abre bien las puertas de tu corazón No temas enseñar tus heridas El dolor es parte de la vida ¡Goroso! ¡Salsa que es! ¡Eh! Abre bien las puertas de tu corazón Esparce al aire tus sentimientos Para respirar un poco de tu amor Abre bien las puertas de tu corazón Que se te vea lo bueno Que seas siempre sincero Y que en tus ojos la gente encuentre comprensión Abre bien las puertas de tu corazón Corazón Que se vea la verdad Y la amistad Que nunca tengas oscuridad Y la amistad Y la amistad Gracias.